Y si esto no lo ponemos en el video, tiene una pinta de asco Ahí, así Te pego borracho Miren la cantidad de pases de uva que tiene Dale Alba No, dale, vamos, vamos Muy, pero muy buenas a todos gente ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Hola Alba, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Falta para Navidad Pero en los supermercados de Londres se empieza a ver Por eso vamos a probar cosas que no sabemos que son Papá Noel de chocolate Christmas slices ¿Qué más tenemos? Cosas, tenemos pudines Tenemos panettone por acá Miren, tenemos como si fuese un arrollado de chocolate Estos pies que también son muy típicos Vamos a probar cosas típicas de Navidad que se consiguen en un supermercado de Londres Y que no sabemos realmente qué son Como en varios lugares del mundo está la comida caliente Se suele hacer un pavo Se suele hacer esas cositas Y entre otras cosas, tenemos las cositas que se consiguen en los supermercados Como para regalar Sí, un poco para regalar O para aportar un poquito a la mesa navideña Exacto Yo creo que acá está la costumbre, no solo en Navidad, sino en general con la comida De las cosas ya preparadas, ¿no? Viene esto ya preparado, panettone, pum, lo ponemos en la mesa Que en Argentina se hace, pero también se tiende un poquito más a cocinar No sé, me dirás vos por tus pagos También, pero también se pone un poco en la mesita Para hacer cosas así de decoración Ajá Así que, lamentablemente, vamos a tener que probar Ok, ¿por qué empezamos, Alba? Este El más escondido de todos Christmas Slices Mr. Creepin es una marca muy conocida Muy conocida En teoría esto parece ser como una tortita con un bañado, con un glaseado Y qué forma así rara Ok, vienen paquetes individuales de a dos De una esponja, ¿no? Una esponja, ¿verdad? Tiene como la forma de una esponja Ok, tenemos un gran problema Que tenemos que decir que a ninguno de nosotros nos gustan las pasas de uva O sea, nada O sea, y muchas cosas tienen pasas de uva Así que valoran este esfuerzo que estamos haciendo Es como un, no sé, como un bocadito Un bocadito que tiene como un glaseado arriba Y tiene pasas de uvas Creo que esto es como de limón ¿Será? Puede ser que tiene como una franjita amarilla de limón También vamos a leer qué dice Ingrediente azúcar Pasas de uva Ok, uno de estos tiene el 30% del azúcar que tenés que consumir en un día Poquito Bueno, lo vamos a poner unas medias Que hago que te gustan mucho las pasas de uva Me encantan Vamos, ahí Si no fuera por las pasas, está rico Yo no soy mucho dulce, así que dulce con mis pasas Es verdad, es verdad ¿Cómo lo haces para probar más? Apareciste arriba con limón Sí, está bueno Está rico Nada llamativo Muy dulce, muy artificial O sea, pero yo creo que también es por nuestros gustos También, también, también Ok, cerro los ojos Elegí dale Eso, 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 eso Esto tiene buena pinta Miren cómo se llama Milk Chocolate Tree Decorations Es decir, decoración para el árbol de Navidad Pero de chocolate Es raro No sé si se usa para decorar el árbol de Navidad Muchas cosas son cosas habituales Mira, un arrollado de chocolate Pero tiene la decoración navideña y estaba en la sección navideña Yo creo que muchas cosas son para regalar Ajá Ajá, miren Son efectivamente las cositas que van en el árbol En el árbol para colgarlos Ajá, miren, 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 miren Y lo pones así al árbol ¿Cómo lo pones? Titi Ay, lo que me gusta Están buenos para decorar Son campanitas Campanitas de chocolate Ajá Un chocolate común y corriente Sí, no Chocolate No, nada de otro modo Chocolate, sí Yo creo que el 80% de las cosas que vamos a probar acá Son simplemente chocolate Sí Con forma navideña Ya vamos a hacer otro video de Navidad Contándoles cosas como estas Por ejemplo, Advent Calendar En español calendario de Adviento Se llama Estos son 24 o 25 cuadraditos Pero no puedes eso porque parecerá que yo no sé No, yo creo que el 24 ya está Y el 25 24 cuadraditos son 24 La idea es abrir uno por día Uno al 1 de diciembre Uno al 2 de diciembre Buscarlo Este es un calendario bastante simple Hecho de Kinder Hay otros que tienen dibujitos Tienen distintos tipos de chocolate Uno que van haciendo como un laberinto Acá Alba insistió Que como no es 1 de diciembre No lo abramos Así que no lo vamos a hacer Pero lo vamos a abrir en otro video Que vamos a hablar sobre costumbres de Navidad En Reino Unido También en España Y en Argentina Vamos a ir mezclando un poquitito Así que ese lo dejamos para que sepan Y vamos con esto Que es un pudín Padding Pudín, ¿no? Dice chocolate sponge pudding Sponge Sponge De esponja Y efectivamente es como un pudín ¿Cómo se llama el pudín en Argentina? Es como si fuese un brownie Un pastel Tiene buena pinta Estas cosas sí que me gustan más Como un pastel No me sale la palabra Un pudín ¿Un pudín? Es un pudín de chocolate Pero muy seco Sí, sí, para ti Para ti Muy seco No tiene más nada Pero no tiene Le falta como un dulce de leche Unas chipitas de chocolate Unas nueces No Está perfecto así Y tiene sabor Es como un cake Como un bizcochuelo Exactamente Un bizcochuelo Un bizcochuelo sin sabor Bizcochuelo Bizcochuelo Ahora vamos con Uuuu Chuuu Guaala Era obvio que era eso No, mentira Mini iced fruitcake Tiene fruta Algo que yo odio En las cosas dulces En los potres No sé vos, Salva Depende Depende de qué Depende de qué fruta ¿No viste el video de los huevos, Hugo? Depende Depende de qué De qué tan lejos esté De qué De qué tan lejos esté De qué De qué tan lejos esté ¿Qué fruta no te gusta? Depende de cómo esté hecho Hay veces que está hecho De una forma que no me gusta Y hay otras que sí Está fachero Está fachero Tiene su personalidad Lo hacen para que no lo pueda abrir Ni Ah Ojo que viene con su Con su laminita abajo De aluminio Para que se pueda servir Viene con su Con su plastiquito Para que no se arruine Si, te gustó el gorrito Te lo dejaste todo el video Miren, es una tortita Como vimos ahí con la decoración Está bonita la decoración Está bonita La decoración Yes Ah, está dura Está más dura que la realidad Esta torta Bueno, se rompió Tiene muchísimas nueces No, perdón Muchísimas No pasas Ah Miren la cantidad de pasas de uva Que tiene Es pasas rellena de torta Dale, Alba A ver No, dale Vamos, vamos Si cayó una pasa Qué lástima Ah, si la puedo sacar un poquito Nacho, cómetela Que si no, no vale O sea, no tengo nada En contra de las pasas Pero a mí O sea, no me gustan Yo sí tengo muchas cosas En contra de las pasas Es mucho gusto a pasas A ver, lo pruebo yo Lo vas a probar No, yo no lo probaría, Alba Te juro, mira Al amante de las pasas Al amante de las tortitas O sea, la combinación Yo creo que a mucha gente le gustará Pero si ya no te gustan las pasas Esos tenemos a Google ¿Qué es mince meat? Mince meat es una mezcla de frutas secas Mince meat es una mezcla de frutas secas Distilled spirits and spices And sometimes beef suet, beef or venison Originally, mince meat always contained meat Ok, es una mezcla de frutas secas Que a veces puede tener carne Creo que es más algo original de antes Pero eso es súper típico de aquí Es súper típico Tiene una consistencia que parece carne No, yo nunca la he probado, la verdad Nunca la he... No Es algo raro A mí al principio no me gustaba Y después como me empecé a gustar un poquitito Tenemos Cuatro mince pies con brandy Cuatro que vienen como Con algo como si fuese almendras Como una pasta de almendras Y tenemos cuatro de Maple and pecan ¿Qué es maple and pecan? Pecan creo que son las nueces pecan Arce ¿Es un árbol? Ok, arce ¿Cuál será cuál? ¿Tenemos alguna foto? No Miren, miren qué presentación Vienen algunos variados así como este Algunos que vienen solamente cuatro de uno O cuatro del otro Vamos a empezar Con el que creemos que es Mean's Pie Miren Viene con su aluminio individual También como dijimos Se puede poner al horno Abrimos uno solo, ¿no? Así nos duran varios días Si no nos gusta Pero tiene pasas Tiene pasas y le ha gustado Pasas y frutas Pero el brandy No, para nada Falta mandarle para dar Miren qué linda formitita Creo que es el de almendra este ¿No te gusta? Creo que es el de almendra Está bueno A mí me gustó Repito Para la gente que Le guste este tipo de Este es el último Creo que es el que más feo se ve Porque se ve mucho la fruta Está todo hecho con manteca Esta pastelería Está muy buena No te gustó Lo estás haciendo Para que yo me lo coma Con confianza Y dije Sí, sí, sí Vámonos Come, come Come, come No te gustó, ¿viste? No te gustó Ahora por mentirosa Me toca el gorrito Ah, no me entra en la cabeza Suscríbete a mi canal Ahí, así Tu pego borracho Este es un clásico Pan dulce Como se conoce en Argentina Panetone Como se conoce En varias partes del mundo En España, ¿cómo es? Panetone Claro, viene originalmente de Italia Creo Tenemos las versiones con frutas Con chocolate El de fruta brillantada Es como el original Pero yo no conozco a nadie Que le guste Bueno, lo difícil esto Es abrirlo A ver, como dijimos No nos gusta la pasa Esa fruta ¿Te gusta la fruta así Abrillantada Que ponen acá? No No nos gusta Pero vamos a probar La calidad del Bueno, lo estoy rompiendo todo Del pan Para que creo que me faltó Romper acá también Ah, no Pero mira Esto es así Esto es lo bueno ¿Pero lo quieres destruir? Es que uno lo abre Lo abre mal Lo abre mal Y le queda ahí Mira Triste, ¿no? A la vista ¿Qué te parece, Alba? Normal Un paneta de chiquitín Pero el pan dulce Es como que tiene que transmitir Alegría Festividad Unión Un goce Pero miren Mal todas las cosas Este video Nunca en mi vida Agarré un pan dulce Entero Porque en Argentina Siempre suelen ser grandes Vamos a agarrarlo con la mano Como se hace No, cortalo Lo bueno de esto Es que tipo en enero Lo empiezan a descontar En rebaja en el supermercado Y te compran un montón Miren Tiene la contextura de un pan dulce Tiene buen color Nada, son unas pasas Está bien Le falta un porcientito, ¿no? Para mí está bien Pero no me gusta el pan El pan me gusta Me falta un poquitito Pero para hacer lo que sale Uno cincuenta en el supermercado Creo que está bien Hacemos la próxima Miren la foto de esto La cantidad de pasas que tiene Miren la cantidad Que todo lleva pasas Todo lleva ¿Por qué tantas cosas será Para navidad con pasas? Miren esa consistencia Es como que hayan agarrado pasas Y las hayan molido Puré de pasas Puré de pasas Las hayan molido Y las hayan puesto ahí Todas de vuelta juntas Ay Creo que la vamos a pasar mal No, en serio Lo que yo creo que va a estar muy bueno Vamos, Alba Ay, se ve dolor Es muy doloroso, ¿no? Es un pudín Que también tiene un poquito de cognac ¿Qué más nos dice? Pero creo que hay que calentarlo Y si esto no lo ponemos en el video Tiene una pinta de asco No, en serio Creo que si lo como No voy a pasar mal Pero hay que calentarlo Hay que ponerlo en el microondas O al horno Aparte no nos va a gustar La verdad Perdón, gente Perdón Nos quedan las cosas de chocolate Yee O vamos con este Mira Les cogen starch Ya Uuuu Miren, miren Tiene buena pinta Algunas estrellitas Glaseadas Unas blancas Otras un poquitito más marrones Cubiertas de chocolate de abajo ¿Sien que están muy buenas? Mmm, es raro a ver Mmm, me suena a esto Está rico Pero tiene algo Algo que te hace comer Como uno solo, ¿no? Como que el segundo No te invita a comer un segundo Está mejor que todos Tiene esa especie Que tiene todo No es canela No es canela Creo que es eso Parece que estemos sufriendo Es que lo estamos pasando mal Acá tenemos Un arrosadito de chocolate Creo que va a ser Bastante chocolatoso La verdad Se llama You love Miren, miren Lo voy a sacar del paquete Tiene un montón de azúcar Arriba Miren Eso es Es totalmente Macizo, eh Está cubierto de chocolate Espesadito Y se come Eso es lo importante, ¿no? Un arrollado de chocolate Con más chocolate adentro Básicamente Mmm Está bueno Ay, grueso la porción Está bueno Pasa que es chocolate Este El piolono El bizcocholo Es de chocolate negro Y está cubierto de chocolate negro Con chocolate negro Y para terminar Tenemos dos Cositas muy simples Miren Un Papá Noel de Navidad De chocolate Tenemos esto Que se llama Un snowman de chocolate Que nunca los había visto A ver, chocolate Nada más que eso Pero nunca había visto La figura del snowman Ah, eso no es un muñeco de nieve Yo pensé otra cosa Cuando lo compré Snowman ¿Qué va a ser snowman? Nunca pensé que snowman Hubiese sido un muñeco de nieve Me falló el inglés ahí Me falló el inglés No sé Vamos a decapitarlo Do you wanna build a snowman? Es la canción ¿Tú qué pensabas que era un snowman? No sé Como un tipo que fabricaba nieve Es chocolatito Es chocolatito carboy Que es muy bueno Tenemos a Papá Noel acá Que lo vamos a dejar en vida No lo vamos a abrir Porque es más chocolate Y es poco como para regalar Todas estas cosas que hemos comido De las que nos ha gustado Yo creo el 3% De lo que hemos consumido Para ser justos Repito Si hay gente que tiene estos gustos Le va a gustar Sí O sea O sea, malos no están, lo que pasa es que no nos gustan las pasas. Pero yo creo que si a mí me gustan los dulces y las pasas... Pero esto más o menos es lo que se consigue en una góndola de supermercado. Después está la comida que se cocina, están las costumbres que se tienen. Y, repito, como esto es comercial, no quiere decir que todo el mundo compre esto y consuma estas cosas. Pero es lo que se ve cuando uno entra a hacer las compras. Están las góndolas enteras de Navidad. Así que, gente, gracias por haber visto el video. Me alegra mucho que lo hayan visto. Espero que les haya gustado. Si han llegado hasta acá, suscríbanse por darnos el reconocimiento de haber comido todo esto. Que no nos gusta mucho, ¿eh? Denos una mano. Siganme en redes sociales también. Me ha gustado ver otros videos probando comida relacionados a cosas de Navidad. Gracias, Alba, ahora sí, por participar, por haber estado nuevamente probando comida. Siempre que hay comida, Alba está. Así que, muchísimas gracias, gente. Sé que falta todavía un poquitito, pero que tengan buena Navidad. Que la pasen de la mejor forma posible. Intenten. Hay gente que tal vez le cuesta un poquitito más. Más en estas épocas, más en este año. Pero bueno, intentaremos desde acá al menos darle todo el apoyo y el entretenimiento posible. Muchas gracias y será hasta la próxima. Ah, no, tendría que hacerlo con él. Muchas gracias y será hasta la próxima.